Listo, bienvenidos a Microsoft Build. En este caso, esta es la sesión de Preguntar a los Expertos, en donde vamos a ver la parte de las aplicaciones de bajo código. No sé si han tenido algunos de ustedes la oportunidad de ver la sesión de bajo código, que fue unos minutos antes. Pueden levantar la manito o simplemente dar el... Como busquen. Buenísimo. Bueno, entonces, nosotros somos los arquitectos que hemos hecho esa presentación. Entonces, ahí está Francisco Díaz y quien les habla, Iván Contreras. Y la idea es que ustedes nos pueden hacer alguna consulta con respecto a eso que vieron, escenarios, o si ustedes traen algunos escenarios que de repente les podría interesar. Aquí, básicamente, lo que podemos hacer es volver a replicar la primera demo que hicimos, para que la puedan ver, que es de cómo poder hacer el... Cómo poder consumir un servicio que viene de un API, y esa API puede estar tanto públicamente disponible como también en un premise. Y quizás eso a ustedes les pueda ayudar en algunos escenarios que ustedes tienen. Entonces, sí nos ayudaría a tener su feedback sobre eso, o si tienen alguna consulta, que es justamente el objetivo de esta sesión. Gracias. ¿Podrías hablarles un poquito de qué es Power Platform, Power Apps, en lo que estoy preparando el entorno? De acuerdo, Francisco. Bueno, Power Platform termina siendo un conjunto de herramientas que permiten llevar cualquier requerimiento de negocio, o muchos de los grandes requerimientos de negocio, que son tareas repetitivas que tenemos, algún análisis inicial que podemos tener de información, y nos brinda algunas herramientas que nos ayudan en poco tiempo de ir de esos requerimientos a un aplicativo completamente funcional. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos formularios que queremos llenar, y no queremos lidiar con la complejidad de tener que armar todo un aplicativo con muchas piezas, y simplemente queremos ingresar información a una fuente de datos, o sacar información de una fuente de datos, o de repente obtener algún insight muy, muy importante con respecto a la información de negocio que nosotros manejamos de distintas fuentes, o poder cruzar información de esas distintas fuentes, o quizás también queremos tener un agente virtual que nos ayude a responder a nuestros clientes finales. Pero, digamos, de una manera rápida, muy sencilla, y que en corto periodo de tiempo nos ayude a cumplir con esos requerimientos de negocio. Siendo así, nosotros disponemos de diferentes herramientas, como por ejemplo, tenemos Power Apps, que es una herramienta que nos va a ayudar bastante a poder hacer esa implementación de aplicaciones de una manera gráfica. Ustedes pueden determinar distintas aplicaciones, como puede ser un formulario de entrada-salida de datos, o una tabla. Es un ejemplo de lo que les vamos a mostrar. Y a través de los distintos conectores que tiene, pues, poder ir a diferentes fuentes. Una de ellas ya la pudieron ver en la sesión inicial. Otras pueden ser Excel, otras pueden ser base de datos, otras pueden ser otros sistemas. Incluso, orquestar entre diferentes flujos de negocio. Otra de esas herramientas es Power BI. Power BI es la parte de datos y analítica de toda esta plataforma. Entonces, con Power BI, nosotros lo que podemos hacer es obtener información importante de estas distintas fuentes de información. Y con eso lo que llevamos es de que ustedes le pueden sacar provecho de la información que ustedes ya conocen. Entonces, la idea es simplemente correlacionar y que la misma herramienta los ayude a sacarle provecho a esa data y finalmente ustedes lo puedan monetizar o darle un insight adicional a sus clientes finales también. Luego tenemos Power Virtual Agents. Power Virtual Agents es una herramienta que en corto periodo de tiempo nos permite implementar un servicio de atención al cliente. Digamos, preguntas, preguntas, respuestas. Una configuración bastante sencilla, pero rápidamente ustedes pueden habilitar un canal de comunicación con el cliente para que se les pueda orientar a sus usuarios finales. Entonces, eso son las herramientas principales dentro de la dependencia de Power Platform. Perfecto. 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 Si quieren, estamos listos. Queríamos presentarles una demo de lo que nos platica Iván. Esta nueva Power Platform, que tiene una serie de pilares, que todo esto está interconectado con cualquier cosa que sea de Microsoft, todo Office 365, con todo lo que él contiene, desde Excel, OneDrive, las listas. Todo eso viene ya interconectado. Entonces, nosotros queríamos ir un poquito más allá. Esta parte que la traducción, la educación bajo código, que es Let's Go, es tratar de no tener código, ¿no? Hacerlo muy fácil para la gente que quiere hacer aplicaciones. El poder llegar a un resultado sin tener que saber de un lenguaje, sin tener que haber estudiado toda una infraestructura. Sino tener la idea de un sistema y poder llevarlo a cabo de la manera más sencilla. Entonces, nosotros pensamos en esa situación donde la manera fácil que lleve una integrada es que voy jalando controles, los voy poniendo en una aplicación y en unos minutos una aplicación de tamaño medio la tengo corriente. Pero cuando esto se complica y tengo que extraer datos desde fuera de la aplicación, desde fuera del entorno que ya tengo dominado, ¿cómo lo haría? Y esa es la parte que nosotros quisimos atacar. Ustedes vean que se puede interconectar también a lo que ya tienen, que se puede interconectar con estándares que ya existen en la industria. Y entonces pusimos el puesto en donde ustedes dentro de una Power App desean que se muestren datos, elegir datos, que una entidad externa, llámese su propia empresa o llámese una entidad de gobierno o de otra índole, les publica una API y desde ahí ustedes pueden acceder a datos para poder ponerlos en un combo y sean parte de un formulario. Entonces, pues bueno, aquí en la pantalla yo ya estoy dentro de lo que es Power App y lo que sigue es empezar a crear Power App. Ahora, antes de empezarlas a crear, exactamente voy a necesitar esta parte que me permite hacer el puente entre estos datos y la aplicación que yo voy a construir. Este puente es lo que llamamos conector. Nosotros dentro de la parte de Power App, en el lado izquierdo tenemos una cintilla con varias opciones y esto que vamos a hacer normalmente pertenece a la parte de datos. Entonces, al abrir Dataverse, tenemos aquí los conectores personalizados que nosotros podemos crear para traer datos de otras puentes que no son las tradicionales que ya están dentro de Office 365. Les voy a mostrar cómo hacemos un conector personalizado y cómo llegamos a Banting Connect. Dentro del mismo entorno, tenemos en la parte superior derecha el botón que nos permite crear estos conectores. Vamos a crear uno desde cero. Le damos un nombre. Le damos un nombre. Y entonces accedemos al wizard que nos va a ayudar a poner todos los parámetros que él requiere para llegar a la funcionalidad. Aquí podemos ver que vamos a pasar por una serie de fases. En cada una de ellas nos va a pedir datos distintos que les voy a ir explicando. La primera fase, que es la llamada general, nos pide si queremos adornar nuestro conector con algún icono, pues desde ahí nosotros podemos tener esa funcionalidad. Ahora podemos dejar el que está por default y nada más reconocer por algún color que necesitemos. Ahí hay un gris que me le pongo. Por supuesto, siempre la documentación en nuestros procesos, en nuestra programación, es importantísimo. Aquí nosotros explicamos para qué sirve esto que estamos haciendo. Ahí con pocas palabras, tratar de explicar la funcionalidad que va a tener el componente. Nos dice, bueno, lo que tú vas a traer, ya tiene un certificado, es HTTPS o es HTTP. Bueno, les presento lo que yo voy a utilizar. Yo ya tengo publicado justamente este catálogo que quiero ver. Aquí está en Azure, de hecho, esta URL es pública, pueden utilizar. Yo ya tengo todo esto. No me da más que un arreglo de varios elementos, con dos campos, que es nada más el ID de los elementos y el nombre que quiero para cada uno de estos elementos. Pues de aquí yo veo que ya es HTTPS. Ya sé qué seleccionar y después me dice dónde lo traemos. Pues aquí está la dirección. Va en esta parte. Y me dice, ¿tienes alguna URL base? No, si se fijan después de lo que es ya la URL que estamos utilizando, ya viene la funcionalidad. Ya viene el controlador llamado Formapago y no tenemos una URL antes que. Pues hasta aquí esto debería de estar reconociendo. La siguiente fase nos dice, bueno, ¿y con qué seguridad vamos a acceder a esos datos? Tenemos tres opciones. La básica, un usuario, un password, por medio de una llave de la API. Quien construye la API y nos entrega esta parte en citada. O por algún proveedor de autenticación que contemple el formato AUT 2.0. Entonces, bueno, yo en específico aquí esta está pública. No necesita nada en especial para acceder a ella. Entonces, podemos hacerlo sin ninguna explicación. Continuamos a la definición. ¿Con qué acciones de este servicio que te están dando? ¿Cuáles vas a querer acceder desde el conector? Vamos a tener. En este caso yo solo tengo una, que es la forma de pago. Mismo, aquí explicamos en específico qué hace esa. Esa funcionalidad que quiero traer. Y luego un ID para todo el log que va haciendo Power Apps y toda la plataforma va teniendo en un log con todas las funcionalidades que vamos utilizando. Entonces, aquí le voy a llamar forma pago. Con nombre único. No necesito aquí, de la forma de compartir, va a ser libre para todos los que yo los veis usar el conector. Nos dice de qué manera podemos acceder a la función. ¿Qué es lo que va a traer esta llamada forma pago? Pues, bueno, lo vamos a hacer desde aquí, desde un ejemplo. Aquí tenemos que es un GET simple. Por eso lo podemos ver desde el browser. Y esta es la funcionalidad. Esa es la funcionalidad que tenemos. Cortar. Y me dice, mira, reconocí todo. Aquí ya nos pone un check de color verde que dice, todo está saliendo bien. Ahorita pudimos acceder a ese correo que nos estás dando. Después de eso, la respuesta, ¿cómo la voy a interpretar? Pues, lo mismo. Le vamos a decir que, desde un ejemplo, creo que es la forma más sencilla de hacerlo, cuando las estructuras son muy comunes, él mismo va a reconocer cosas. Cuando ya son un poco más complicadas, habrá que indicarle algún esquema para que él pueda reconocer. Le decimos, esto es lo que nos está entregando como ejemplo. Por favor, analízalo y dame una opción. Dice, lo analicé de manera correcta. Veo que tienes arreglos que traen dos elementos, uno llamado ID y otro llamado nombre. Justamente eso es lo que hicieron. Lo hizo de manera correcta. Aquí tenemos una funcionalidad bastante interesante, que es poder hacer una especie de trigger cada vez que la función sea llamada. Poder hacer un log o poder enganchar otra acción, etc. Entonces, bastante interesante. Ahorita no la vamos a utilizar, vamos a crear el conector. De momento, PowerApp está buscando todos los elementos que requiere para formar el XML que en realidad va a guardar. Y nos va a entregar el conector ya para... Y si todo salió bien, el conector ha sido creado. A partir de aquí lo puede actualizar si es que hay algo que hubiera que cambiar. Pasamos a la parte de la conexión. Vamos a crear una conexión hacia... Así es el conector que acabamos de hacer. Esto se ha creado una conexión. Cuando todo sale bien, nos lleva a esta pantalla en donde ya están las conexiones y la ha agregado. Ahora, lo único que nos falta es mostrarles que se sirve. Voy a crear una aplicación. El lienzo blanco, no me importa ahorita el formato. Para crearla. En este momento tengo una aplicación. No necesito que me ayude con nada. Simplemente vamos a insertar un combo. Combo de opciones. En donde necesitamos ahora que el conector nos traiga los datos de la web. Y tiene este combo. Podemos ver las opciones. Para eso ahora necesitamos en la aplicación decirle que tenemos un conector. Por favor, lo agregue. Como parte de los assets de esta aplicación. Y poderlo utilizar. Conector. Conector. Selección. Codless. Es como le pusimos. Seleccionamos. Me dice. Lo pude agregar de manera correcta. Ahora nada más nos falta ligarlo. Seleccionamos el combo. Y le decimos que los ítems que él va a tener van a venir de este conector. Que en este caso no he cambiado nombre. Que también lo puedo hacer. Podemos ir personalizando más las cosas. Pero desde aquí le voy a llamar igual conector. Se fijan. Él va reconociendo las cosas. Me va ayudando. Y me dice. Si tienes un conector. Con este nombre. Que además. Tiene una función llamada forma pago. La elijo. No le paso ningún parámetro. Porque no fue definida con ningún parámetro. Reconoce los elementos que ella tiene. Y me dice. ¿Cuál quieres que se muestre en este combo? Lo que quiero que se vean son los nombres. Que es en realidad. Aquí desde el preview que tenemos. Ya estoy viendo que algo hizo bien. Pero aquí tenemos las herramientas necesarias. Para probar nuestra aplicación. Podemos correrla. Y ver que en realidad trajo las opciones. Aquí está lleno nuestro combo. Y pues bueno. Con eso nuestro demo está terminado. A partir de aquí. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. ¿Qué les pareció? Hay preguntas. No hay nada de. De mi parte. Pues es lo que. Sí. Sí, Francisco. De hecho hay una pregunta. Este. Que está más relacionada con la parte de licenciamiento. Y creo que es un punto. Pues bastante crítico. ¿No? Y que puede ser un poco confuso. Entonces. Lo que planteé era que más bien. Eh. Se terminara. La demo. Así estamos un poco tranquilos. Y como que les puedes dar un overview. De todas las. Ramas. Y diferentes. O al menos de las principales ramas. O configuraciones que podemos tener. En la parte de licenciamiento. ¿Te parece? A ver. Les platico un poquito. Siempre es importante. También. Si ustedes. Tienen la. La parte de power up. Ver la página por fuera. La power up. Un poco. Ustedes tienen aquí. Una parte que es pricing. Siempre es importante estar. Atentos. Eh. La forma de licenciamiento. Ha cambiado. Ha cambiado. Creo que de dos versos. Entonces. Es importante. Les platico. Cómo está ahorita. Eh. Tenemos dos planes. Que es un plan. Eh. Por usuario. En donde tú puedes. Eh. Desarrollar aplicaciones. Y. 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 Tener gente que las pruebe. Pero no tienes. La forma de publicarlas. Y la otra. Que es. Este. Pay as you go. En donde. Tú. Tienes forma de. De. Desarrollar. Y. Y publicar. Las aplicaciones. Entonces. Compras las licencias. Eh. Que necesitas. Para que los usuarios. Las. Eh. Puedan utilizar las aplicaciones. Entonces. Es una forma. ¿No? El comprar licencias. La otra es dependiendo. Tu plan de Office 365. Que tengas. A partir de E3. Ya tienes. Este. Licencias para desarrollo. E3. E5. Ya puedes desarrollar. Y. Este. Y puedes. Entonces. Comprar. Licencias individuales. Para aquellos que vayan a utilizar la aplicación. Así es como. Como está esto. Los precios aquí. Pueden ver. Están. En dólares. Normalmente. Si vas a la de español. Es de. La traducción. El tipo de cambio que esté. En PES. Es como está el licenciamiento ahorita. Ya sea por. Por la licencia. Ya sea para desarrollo. Ya sea para uso. O por tu. Licencia de Office 365. Es como se maneja. Power up. De acuerdo Francisco. Muchísimas gracias. Hay una. Hay una duda muy específica. Que de hecho. La acaban de preguntar. Es. ¿Qué significan los créditos. En el AI Builder? ¿Los créditos en el AI Builder? No. Sí. No sé. Los hablan. Sí. No sé si. Gonzalo. Es más específico. Si hay una pregunta. Sí. No sé si nos puedes especificar. Un poquito más. La pregunta. Ah. En el. En el plan de 20 dólares. Menciona. Está como nota. Ah. Ya. Ya. A eso se refiere. En el plan de 20 dólares. Dice que hay una nota. Habla del. AI Builder. En el plan de 20 dólares. ¿De quién? A ver. Les platico. Debe ser. No. Ok. A ver. Les platico. Toda esta plataforma. Es una integración. De. De los pilares. Que tiene. Power Platform. Y en específico. Pues la pregunta. Era. Power Apps. ¿Cómo funciona? Pues es por medio de estas licencias. Pero lo que es Power Automate. O AI Builder. Lo que hace es funcionar. Por las veces que lo utilizas. Cada vez que se dispara el proceso. Y el tiempo que dura el proceso. Es como se van contando. O como vas descontando. El crédito que tú compraste. Realmente compraste. Para Power Automate. O para AI Builder. N veces que lo voy a. A. Accionar. Entonces. Aquí se refiere a eso. Que con esta licencia. Tú. Te incluye 500 veces. De un AI Builder que haya. Que haga. 500 veces que se reproduzca ese AI Builder. Y ahí se acaba tu crédito. A partir de ahí. Tú compras planes. Que. Que van a hacer algo muy similar. Aquí este. No hay. Pay as you go. Aquí lo que haces. Es comprar 400. Acciones. O de Power Automate. También lo mismo. Cuántas veces al día. Yo voy a. Estar accionando. O activando. Esos. Esos procesos. Entonces. A eso se refiere. Este. Con este plan. Te incluye. El poder hacer un Power Automate. Y tenerlo. Correrlo 500 veces. A partir de ahí. Tienes que comprar un plan. Para poder seguir corriendo. Entonces. Este. De los que tenemos. Power App. Funciona por licencia. Power Automate. Por las veces que lo corres. Power. AI. Perdón. Por las veces que lo corres. Virtual Agent. También es por licencia. Dependiendo. Cada uno. Tiene diferentes. Claro. Quizás. Solamente. Para ejemplificar. Por ejemplo. Si ustedes tienen un proceso. Que requiere la captura de información. De un recibo. ¿No? Y eso. Ustedes. Quieren entrenar. Dentro de Power Apps. Ese proceso. Así. Ustedes. Lo pueden reutilizar. En múltiples procesos de negocio. Entonces. Esa partecita. Van a utilizar. Van a terminar utilizando. AI Builder. Si es así. Todo lo. Toda vez que utilicen. AI Builder. Es lo que van a. Es lo que se va a cobrar. De esos créditos. Entonces. Yo lo que les he dado. Es un ejemplito. De cómo. Finalmente. Termina siendo utilizado. Ahí el Builder. Si. Esperamos haber podido. Responder la. Pregunta. Tenemos tiempo. Si nos quisiera. Platicar un poquito. De cómo acceden a. A toda la plataforma. Para. Practicar. Toda la parte de. De probarla. Antes de. Complementarla. Si puedo. Si. Claro. Ok. A ver. Les platico. Esto se me hace muy interesante. Y seguramente. Tienen la duda. Cómo empiezo yo todo esto. Sin pagar. Estos 20 dólares. Desde la primera vez. Tenemos aquí. Varios planes. Bueno. En esencia. Uno es este. Entrar a la parte. De la comunidad. Ustedes. Se inscriben. Y entonces. Se les entrega. Una suscripción de prueba. En donde ustedes. Pueden crear aplicaciones. Y probarlas. Hasta con tres usuarios. Esto es. Este. Por. Por tres meses. Por tres meses. Tienen esa aplicación. Para que entonces. Eh. Discipen todas sus dudas. Todos los que tengan la documentación. Vean. Es verdad. Y puedan pasar ya. A un entorno. De producción. Eh. Funcionando. ¿No? Ya con todas las dudas. Discipadas. O con todos los. Los. Eh. Las dificultades. Que pudieran encontrarse. Mientras la desarrolla. Y hay otra. Bastante interesante. Que es también. En vez de hacerlo. Por medio del. Ir a la parte de Office 365. Eh. Y declararse. Desarrolladores de Office 365. Con eso también. Obtienen todo un tenant. Eh. De Office 365. En donde. Pueden hacerlo. Más global. ¿No? Un. Un entorno. Un poco más real. Porque ahí pueden tener. Hasta 25 usuarios. Probando la aplicación. Eh. Por los mismos. Tres meses. Y a diferencia de esta. En esa. En esa. Suscripción. Si ustedes. Están. Practicando. Si ustedes. Están. Moviendo. Sus aplicaciones. Hay un. Automata. Que va evaluando eso. Y al final de los. Tres meses. Y esto tuvo. Movimiento. Se renueva su aplicación. Entonces la pueden tener. Hasta por seis meses. Ese tena. Para que ustedes puedan. Practicar y conocer. Todos. Todas las bondades que tiene. Eh. Toda la Power Platform. ¿No? Todos los pilares. No nada más Power Up. Eso era lo que les quería platicar. Francisco. Siguiendo la misma línea de. De. De licenciamiento. Eh. También en el chat nos preguntan. Eh. Cómo. Cómo. Qué está incluido dentro de. Que vienen a ser las ofertas de. Eh. Microsoft 365. Y Dynamics 365. Déjame corroborar ahí. Si estamos bien. Sí. Dynamics 365. Y Microsoft 365. Pero. Pero. Esto digamos. Sí. Me preguntan en el chat. Eh. Qué está incluido dentro de lo que viene a ser. Microsoft 365. Y Dynamics 365. ¿Qué está incluido dentro de lo que viene a ser? Google. E Logs 365. Set. Corona 365. Hola, hola. Hola, Francisco. ¿Nos escuchas? Perfecto. Ahí los escucho yo. Dale, buenísimo. No, no, no te preocupes. A ver, dime. Sí, mira, la pregunta que había era qué parte en las ofertas de Microsoft 365 y Dynamics 365, qué es lo que está incluido. Porque ahorita lo que hemos visto son los planes de Power Apps directamente, ¿no? Entonces, como parte de esas ofertas, qué es lo que sí está incluido. Ah, ok, ok. A ver, digo, la pregunta está bastante abierta porque Dynamics 365 tiene sus planes, son muy independientes Office 365, y Office 365 tiene planes, ¿no? O sea, hay Office 365 individual, luego tenemos E3, E5 y otros dos más que no traigo en memoria. Pero, digamos, me voy a enfocar al fácil, ¿no? Vámonos al más grande de Office 365, que incluye todo Office 365. En esta parte de prueba que estoy hablando, solo quita telefonía, no hay nada que tenga que ver con telefonía, de ahí en fuera tienes abierto todo, y por aparte, pues tú vas comprando las licencias de Power Apps, o los planes de Power Apps. Para que tú puedas ligar todo esto que estás haciendo con Dynamics 365, pues también necesitas algún Tenant de Dynamics 365, de los que ya incluyan Database que te permitan conectarse, para poder hacer la liga entre todo el ecosistema. Entonces, cada uno de ellos, o sea, si estamos hablando de precios, no es que se metan a la página, porque cada una de estas ofertas tiene diferentes precios y diferentes offerings, dependiendo también la industria, el mismo Office, también tiene vertientes hacia si es educación, si es otra industria. Entonces, sí, la pregunta está abiertísima, muy abierta. Sí, 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 claro, creo que básicamente se centran en, mira, hay estos planes, estos planes incluyen ciertos componentes de Power Apps, por ahí que, no en todos, obviamente, pero algunos que es lo que puedo incluir, pero creo que se ha respondido la pregunta. En esencia te incluye el poder desarrollar Power Apps, tanto el de Office 365 y el de Dynamics. Es lo que te incluye, lo demás son esencias, se viene aparte el plan, que las eficiencias se compran a Power Apps. Ajá, ajá, buenísimo, buenísimo. Francisco, mira, hay una pregunta interesante que de hecho está relacionada con la demo que mostraste, que es sobre, en este caso, por ejemplo, incluiste un sample del JSON que devuelve, ¿no? Y en base a eso has podido hacer un mapeo de los campos y cómo eso se muestra en el combo, etcétera, ¿no? Lo que preguntan es, ¿y qué pasaría si es que yo no tengo ese JSON o el JSON es muy dinámico, ¿no? O sea, yo les paso el query y ese query puede volver, pues, en algún momento cinco columnas, luego diez columnas o luego una columna, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo podríamos manejar eso? Ah, le pregunté también si es que él manejaba un JSON genérico que tuviera la totalidad de las columnas, ¿no? Como para, de repente, ese se podría agregar y finalmente de ahí se traduce. Pero me dice que no. No, no tiene un JSON genérico que lo pueda avalar, pero igual queda ahí la pregunta de cómo se podría manejar ese escenario, Francisco. Lo que pasa es que ahí, pues, ya el conector no te va a ayudar mucho. Si es así de dinámico, él no puede adivinar cuándo viene uno y cuándo viene el otro. Lo que tendrías que hacer es recibirlo como un string. O sea, tú recibes un string, él no va a adivinar columnas ni nada, él te va a dar el JSON como llega. Y ya dentro, entonces, de la PowerApp, utilizar las funciones que utilizamos de JSON para que tú lo partes y digas cuándo viene una cosa, cuándo viene otra. Ahí sí, este... Es decir, de alguna manera, la aplicación no es mágica, ¿no? Lo que va... Tú tienes que ayudarle. En este caso, pues, es constante. Dice, bueno, yo encontré esto y a mí me servía y así la acepté. De otra manera, entonces yo le digo, no analices nada, dámelo como que es un string. Y entonces yo de adentro hago un parqueo de ese JSON y saco lo que necesite y uso lo que necesite. Así es como lo va a usar si es así de dinámico. De acuerdo, entonces sería procesar el string y utilizar las mismas funcionalidades de procesamiento de JSON dentro de PowerApps, ¿cierto? Sí, dentro de PowerApps tienes una librería ahí para JSON y ya tú le dirías, dame tal campo y lo encuentra, te lo da y que no te dará ese nulo, ¿no? Y ya sabrás qué hace. Y ahí lo tienes que manejar tú dentro del juego. Dale, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Esperemos, esperemos a ver, resuelto la consulta, David. Este, hay una pregunta de Gonzalo que nos menciona cómo podemos usar webhooks con PowerApps. Pues es lo mismo, o sea, tu webhook va a tener una estructura, algo a qué llamarle. Entonces, a diferencia de lo que hicimos ahorita con el conector, en donde yo defino para utilizarlo, ahora tú definirías un conector y lo estarías utilizando en un... Lo más y más fácil a mí es que lo utilizas en un Power Automate. Haces un botón de PowerApps que llama a un Power Automate y ya el Automate le llama a todos los cookies que quieras. Hay todos los que tú hayas definido. Y de hecho, lo puedes definir como conector o sin todo lo que quieres. Es nada más que se enganche, que le pase un dato y no lo vuelves a utilizar. Tienes una funcionalidad en Power Automate en donde llamas por medio de Get o Post a una API y ahí termina. No necesitan ni siquiera dejando entre... De acuerdo. Hay una pregunta más, Francisco, que es quizás ya bastante avanzada. Yo diría, es el caso en el que están consumiendo un SAP, ¿no? Ellos ya están creando, entiendo... Y ahí quizás Rogelio nos ayuda un poquito más, pero entiendo que ya están viendo lo de crear el Custom Connector porque necesitan hacer un flujo muy específico, pero necesitan mantener una cookie y un Session ID. Lo que están preguntando es, ¿cómo pueden guardar esta cookie en una variable e insertarla en la definición de los métodos? Pero, hijo, le está un poco confuso. O sea, esa cookie... O sea, la cookie de qué... La cookie normalmente las usamos en un browser, ¿no? Y aquí no tenemos variables. Con la instrucción set, la guardas dentro de PowerApp. Si esa cookie viene de esta API, pues no, no tenemos forma de guardarla. La tiene que enviar de... Correcto. Ya sea en el instruzado o ya sea en el cuerpo, en el JSON, para recibirla. O sea, como cookie, sacarla del browser, porque yo les mostré un browser nada más para hacer el ejemplo que tengo la función ya corriendo. Bueno, en realidad tú nunca tocas un browser. El protocolo que se utiliza el HTTP, punta a punta. Entonces, no hay un browser ahí jugando más que ya en la PowerApp. Entonces, de algún lado le debe de llegar ese valor. Con la instrucción set, la pones en la PowerApp. Si me habla de eso, pues es con la instrucción set. Si me habla de una cookie de su API, no, no es... Recuerden que HTTP es... stay left, ¿no? No guarda el estado. Correcto. Nosotros podemos sacar valores, digamos, del response, pero esa cookie se está quedando ahí y quizás ahí nos pueden ayudar a dar un poquito más de detalle en el chat. Pero, este... Sí, sería un poco complicado tener esa cookie y guardarla, ¿no? O manejarla en general. O sea, Rogelio, si todavía estás por ahí... Y es que cookies como tal PowerApp no utiliza. O sea, trata de ser independiente. Independiente al entorno donde está para poder ser así de diverso, como que no para poder estar en un teléfono o estar en una laptop. Y mira, vamos a asumir acá un poquito, digamos, solamente para hacer el ejercicio. Que en ese response te está devolviendo un session ID. O sea, es parte del parámetro de respuesta de retorno de esa llamada. ¿Eso sí lo podríamos almacenar en otro... en una variable? O sea, sabiendo de que es un... en parte del response de la llamada. Sí, sí, sí. O sea, todo valor que te llega tú lo puedes meter en una variable con la instrucción set. Hay una... hay una página dentro de la misma documentación de... de PowerApp donde te da todas las funciones que tienes así ordenadas por... por la primera letra. Ahí pueden ver dentro de set todo cómo... cómo funciona, qué se le puede pasar, en dónde se define. Pues ahí en la misma documentación buscan funciones de PowerApp y... y todas las que están ahí son las que hay. No hay más. Si no está ahí, no existe la función. Entonces ahí pueden ver cómo... cómo se manejan las variables. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, Francisco. Chicos, saben que tienen nuestros datos ahí de la presentación, sino también... Así que pueden ver el video. Esa demanda, nos pueden ubicar. Creo que no hay ninguna pregunta más. Así que estamos por finalizar la sesión. Muchísimas gracias por su asistencia y por las preguntas que la verdad que han estado muy interesantes. Francisco, nuevamente, es un honor poder compartir contigo una sesión. y nos estamos viendo. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes a todos. Que estén muy bien. Hasta luego.